¿Y sigo así con Mateo de presidente? No, no sé. Demasiado, pará. Pará un poquito. Esa fue una consulta que le hice al paso, porque no hace declaraciones Lissandro López. No quiere hablar. No, pero voy a molestar un minutito a Alejo Capano. Dale, dale, flaco. En este y de vuelta, que estuvo con Aris Fuscaldo de un lado, a mí estaba Lissandro López, bueno. No sé, ¿qué se puede decir en este momento? Difícil, después de lo que dijo Ariel y me imagino lo que habrá sido ayer constantemente la charla no solamente telefónica, sino tema presencial. Bueno, tema superado, ¿sí? Sí, en realidad. Fue una discusión del momento. Bueno, primero, buenos días, muchachos. Y son, no es que son relaciones humanas, siempre pasa en todos los ámbitos de trabajo, está todo normal, sigue todo igual, no hay ninguna cosa que que no vaya más allá de cualquier ámbito laboral. O sea, pensamientos de uno, del otro, momentos como puede pasar en cualquier trabajo. No sé, ¿alguna vez no tuviste ningún...? Sí, sí. Bueno, lo mismo. No gustó lo que dijo, eso está claro. Bueno, uno termina un partido, a ver, Ari hizo un laburo tremendo, acá lo sigue haciendo y ojalá, y ojalá que lo siga mucho tiempo, porque es un proceso que vino, nos vino Baros, trabajó muchísimo y bien. Podemos ir a lo trivial, sí, ayer un partido capaz que vos que lo querés ganar, estamos a punto de... Sí, pero me parece que no habló, después de un partido, sino de una situación que viniera... No, 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 no. A ver, vuelvo a repetirte, todos tenemos situaciones de vida, de relaciones humanas, momentos, momentos que uno puede declarar algo que, bueno, lo agarró en un momento, pero no hay ningún problema a la vista, en el sentido de que esto sigue igual, Ariel va, dirige, no cambia nada, o sea, no cambió absolutamente nada. Lo único que vi es que Dicentro López no quiso hablar con él, por lo menos acá, en el predio, y por eso Capón iba a poner para el otro. Pero no, en realidad yo estoy acá para hablar, siempre hablo con con Ariel. Pero Elisandro no se acercó para hablar con Ariel. Pero Elisandro vino porque tenía que hablar también acá con otras cosas, tenía que hablar con con Luisa, y estamos acá, no, nada. No cambia nada, entonces. No cambia nada, no cambia absolutamente nada. Van a ver que es así, y no sé, qué más de cierto, o sea, con respecto a esto está. Está aclarado el tema. Pero es así, o sea, es tema de relaciones humanas, punto, podés tener un momento de, no sé, de enojo, pero no pasa de esto. Pero en este caso, para Dejo a Pan hubiera preferido que no hable, o no diga lo que dijo Ariel Fucaldo. A ver, yo generalmente, cuando uno, uno termina algo que capaz no le, no le satisfizo, bueno, viene acá y, y capaz lo agarrás, habla, pero no más allá de eso, ¿no? No sé, ¿cuánto, cuánta relevancia hay que darle a, a una, a una situación que, que vuelva a repetir, que si estaría todo tan mal, Ariel no estaría acá, o sea, es así de simple, o sea, no, no, no dura nada, se hubiera ido, y están acá, no hay ningún problema. Bien, nunca pensaron en... O sea, no hay ningún problema, vuelvo a repetirte, una relación laboral, o sea, de trabajo, de compañero de trabajo, que se dio una situación, nada más. Bueno, listo, sigue todo como estaba, previsto en este final de gestión. Como tiene que terminar esta gestión en el predio, que para mí fue una de las mejores gestiones. La verdad, orgulloso de lo que se hizo, y hasta dónde se llegó, y bueno, más no, no, no se puede pedir. Tenés todos los equipos en los primeros puestos, primero no, tenés todos primeros, una categoría segunda, lo más importante es una, una tabla donde está el comportamiento, estamos primeros, y la verdad, la reserva viene bien, con todas las posibilidades, eso habla de un trabajo, un trabajo realizado, y esto va a seguir así, porque el predio merece terminar una gestión como corresponde. ¿Puede haber próxima gestión? En este caso, porque usted es integrante de la agrupación negra, y está dentro del oficialismo. O sea, estamos, son momentos de decisiones, de ver, no te puedo decir mucho más, o sea, lo que te puedo decir ahora, el día cambia, o la tarde cambia, no, uno nunca, nunca, siempre estuvo ahí, dando, pensando, viendo, cómo se mueven todos los actores, y ahí te fijás. Pero, ¿puede haber tres años más? Si le dicen, a ver, Alejo, ¿seguimos o no seguimos? Uno siempre está a disposición del club, tenés que ver cómo se dan las situaciones, nada más, pero vuelvo a repetirte, puede, puede cambiar, o no, uno está, por algo está, estamos acá, y hay que ver, hay que ver cómo se dan las cosas, son momentos de definición, eso siempre pasó, históricamente, no, no, la vuelta interior fue igual, o sea, hasta el último siempre, estando, y viendo, como, como te dije antes, los actores, cómo se va dando, y, lo vimos ayer, es una cosa que está en el día a día. Gracias, no, de nada, Flaco. Ahí estaba, Alejo Capá, ¿no? Bien, bien, Flaco, a ver, le va,